Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas. Acabamos de terminar la supervisión. Vinimos a colaborar con un gran cliente, una empresa que nos compró muchos metros de red y nos pidió que demos una mirada a la instalación que estaban haciendo. Le dimos algunos consejos y los ayudamos a poner los primeros paños. En este caso es una red de contención de pelotas que está colocada detrás de un arco de fútbol para evitar que la pelota se vaya a las casas que hay detrás, para evitar que rompan un vidrio y para evitar que los jugadores tengan que ir a buscar la pelota lejos. Esta red se colocó, sugestándola con cinco columnas de caño de acero. Estas columnas tienen los pitones o las arandelas, unas argollas cada 50 centímetros. Y se fijó la red exclusivamente en la parte superior, en la parte inferior y en los caños de los extremos. O sea, el extremo derecho y el extremo izquierdo. No se fijó en los caños intermedios. Ahora les voy a mostrar. Está libre. Está libre. ¿Y por qué está libre? Justamente para repartir el esfuerzo del pelotazo en todo el perímetro. Si nosotros fijáramos la red en los caños intermedios, estaríamos obligando a la red a hacer el esfuerzo mucho más concentrado, mucho más cerca del pelotazo, y eso con el tiempo rompe la red. Entonces, el consejo de instalación que leímos a esta empresa, y que también le doy a usted, es no fije la red a las columnas intermedias, solamente en la parte superior y en la parte inferior. Y sujete la red exclusivamente del perímetro. De esa manera va a absorber, va a repartir el impacto en una superficie mayor y en un perímetro mayor. Y la red le va a durar mucho más. Esta es una red que dura 15 años al intemperie, porque tiene filtro ultravioleta, que hace que los rayos del sol la deterioren, porque deterioran todo, pero en 15 años. Entonces, va a tener red para largo. También vendemos redes para arcos de fútbol y arcos de otros deportes, inclusive también para tenis, volei, básquet. Tenemos redes de pesca, redes de seguridad, redes para control de aves. Si necesita redes y sogas, contáctese con nosotros. Podemos proveer el material que usted necesita y enviárselo a toda la República Argentina. Ingrese a www.redesysogas.com.ar y contáctese con nosotros.